Super rumba total volumen 3, intro total music discoteque. El fue sombra new, las muñas verdes como mis hijos. Millones que me cambian la actitud. Esta noche no estamos por un regolo. Arrebatado dando vueltas la jifesta. A los míos tengo una rubia que tiene grandes las tetas. Quiere que yo se lo meta. Arrebatado dando vueltas la jifesta. Digo a mí una rubia que tiene grandes las tetas. Quiere que se lo meta. Arrebatado dando vueltas la jifesta. Suelta, 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 suelta. Ella tiene mancha, ella tiene una diabla guardada. Loco por darle una nalga, que la deje marcar. Yo prendo al frente de los guardas, esa tipa es una de cada. Ella tiene mancha. Ella tiene una diabla guardada. Loco por darle una nalga. Yo la deje marcar. Yo prendo al frente de los guardas. Yo al frente de la me lo guarda. Deseará. Tendrá vueltas. Andan con su amiga, cura y suelta. Pa' que señores, ya le tienen la vida resuelta. Cuenta. Perdió la cuenta de lo que hay en su cuenta. Mala, pero viva la de cuenta. Me rea como si no hay un mañana la eva. Tiene novio, pero el tren no me mueva. Se pierde un barrio en que le truene y le llueva. Si la botella no se acaba, se la lleva maldad. Ella tiene una diabla guardada. Loco por darle una nalga. Ya. 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 Hay un barrio, después del barrio. Que se llama el after party. Con quien? Es con mi amiga Mari. Con quien? Es con mi amiga Mari. Hay un barrio, después del barrio. ¿Quién se llama el after party? ¿Con quién? Ves con mi amiga Mari. ¿Con quién? Ves con mi amiga Mari. Precaución que llega a ver los pueros salvajes, no nos comprende lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encaje, ya pillado fuera de base. Precaución que llega a ver los pueros salvajes, no nos comprende lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encaje, ya pillado fuera de base. Ya se formó el escándalo, se que son las buscándolo, dale a meter hasta abajo y levanta los hongos. Dejate mi cuello en el pantalón, ataca a pandolera, muévelo, síguelo. Lo que quiera, ya pídalo al menos que sube el líquido. Yo no soy tímido, ahora abusa el bully, con los cornillos puestos pa' morderte el bully. En medio de tensión, dejo a pasarte el rolli, nosotros la montamos aunque llegue la tori. Precaución que llega a ver los pueros salvajes, no nos comprende lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encaje, ya pillado fuera de base. Precaución que llega a ver los pueros salvajes, no nos comprende lo que pase. Precaución que llega a ver los pueros salvajes, no nos comprende lo que pase. Ya me gustó Chávez, contigo quiero enfrentarme. Ya me gustó Chávez, contigo quiero enfrentarme. Paisame la Chávez, paisame la Chávez, paisame la Chávez. Y yo no me complico, como te explico, que a mí me gusta pasar la rica. Como te explico, no me complico, a mí me gusta pasar la rica. Después de las 12 salimos a buscar el party, ando con los tiras, estamos en modo safari. Cuando fue violento, que parecemos en party, yo tomando vino y algunos fumando maíz. La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta, pero estamos legal, no me pueden arrestar. Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti. Y yo no me complico, como te explico, que a mí me gusta pasar la rica. Como te explico, no me complico, a mí me gusta pasar la rica. Yo no me complico, como te explico, que a mí me gusta pasar la rica. Como te explico, no me complico, a mí me gusta pasar la rica. Super Rumba Total Vol. 3 Intro Total Music Discoteque Búscame en Facebook como DJ Jonathan González El Impactante Musical Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki Taki-taki, eres un besito como un naki Buena flota como Nagasaki Tienen los motores Kawasaki, en la discota Jenny Llegaron los anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh I am to the high flow Yo soy la gala with the big tic-tai Shifi, gimme de, gimme de Head to the floor, gal, gimme de, gimme de Lenovo, girl, and gimme de, gimme de Split down to the ground, ties, big activity Spin round me, girl, and gimme de, gimme de Top wine, girl, and gimme de, gimme de Body look fine, girl, gimme de, gimme de Call me now, you some time, girl, gimme de, gimme de Body look good, girl, you ever be winning it Solid top right, girl, you never be diminu'd Take up your money, cause you're inna your element Body body may take up a permanent residence Oh, thank you, body, call me love, you're spinning it Oh, thank you, body, call me love, you're spinning it Oh, thank you, body, call me love, you're spinning it Möj, die Trumpets, blah Möj, die Trumpets, blah Man, my girl's so crazy She be killing me, man She have me in the mall buying her everything What I do, what I do, what I do, what I do demasiado loca demasiado loca ella te pide carro y no le gusta el tren pero no suelta nadie se enoja si tu la tocas por eso te digo que ella es demasiado loca demasiado loca demasiado loca She so gefify so damn sexy Ella pide more prenda ella lo que quiere es que la lleve a la tienda Ella pide mol, prenda, ella lo que busca es un macho que la defienda, mami tú estás loca y por eso yo te entiendo, llego a la disco y los manes me quedan viendo, dile que esto es a mí, yo que yo no lo vendo, demasiada plata yo pagué por ese cuerpo, porque ella lo que quiere es que la traten bien, ella te pide carro y no le gusta el tren, pero no suelta nada y se enoja si tú la tocas, por eso te digo que ella es demasiado loca, toda, 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 demasiado loca, toda, 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 demasiado loca, toda, 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 toda. She's so loca, but she's so damn sexy, sexy. Sexy. Amor, es mucho tiempo, y no he podido olvidarte, Deja que te vea, me gustaría saludarte, y de paso decirte que te sueño del diario, amándome. Sería un encuentro de amor inolvidable, y fantasía, que ordinariamente me ame, tan solo de pensar, que te vuelvo a besar, Mi corazón nervioso está, tu hijita que te late. Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata, yo no sé lo que le pasa, esa chica se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata, como que se vuelve loca, oye. Ella se arrebata, bata, bata, blam, blam, se arrebata, yo no sé lo que le pasa, esa chica es alborota, bota, 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 muy bueno, y se arborota como que se golpea. Ella se arrebata, esa y al se desata, lo suyo destapa y se ve que no está chata, yo le digo dale gata y como raca, taca, su guay ni guay ni, por poco y me mata. Mueve tuyo, dale mami, dale duro, sigue mami, rapa, que rapa, que rapa, no te eche, dale mami, da la vuelta, sigue mami, hasta abajo, dale mami, fuerte, que fuerte, que fuerte. Dale palistena y la derecha, palistena y la derecha, palistena y la derecha, palistena y venido, gana, dale palistena y la derecha, palistena y la derecha, palistena y venido. Escucha esto. Yo era muy feliz contigo, no lo niego, te quería dar todo y yo estaba ciego, pero sin embargo me era lo suficiente para una piruja, y es muy caliente, no la pensé bien, y de eso me arrepiento. A una mujer no se le da cien por ciento Mi problema fue es que te di mucha confianza Mientras tú andabas en tus tranzas ¿Cómo pudiste hacerme eso a mí? Un buen esposo, un vuelco que yo fui Por eso quisiera que el mundo te tragara Por eso quisiera que el mundo te borrara ¿Cómo no enojarme? ¿Cómo respetarte? Yo no soy Dios para perdonarte Que te vaya bien con tu estilo tramposo Le deseo suerte al siguiente pozo Soy excepcionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, volaré por tu alma Super Rumba Total, Volumen 3 Intro Total, Music Discoteque Busca en Facebook, como J. Jonathan González E importante buscar ¡Gracias!